La historia no es mía Artículo 123. Sin esperanza. Llamando a la puerta del baño, Xiao Xiao, ¿quieres que la tía te limpie la espalda? Está bien, entra. Maldita sea, esta mujer no parece estar avergonzada, así que ¿por qué debería importarme? Pensó Mu Xiao Xiao mientras se empapaba en agua caliente. Entonces entraré. Al escucharlo, mira Tsubakibara abrió la puerta y entró. Al ver al joven que estaba frente a ella, sentado allí descuidadamente, se quedó paralizada por un momento y se asustó. Este. Esto es. ¿Cómo puede ser tan grande? Xiao. ¿No quieres limpiarme la espalda? Vamos. Mush y Auxiao tampoco fue educado. Él la miró por un momento, luego se giró con su expresión habitual. Ayo. Tsubakibara mira recuperó el sentido y se acercó levemente. Su espalda. Es muy ancha punto muy grande. Dame un presionado en el hombro. Punto 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 punto. De nada. Mira le dio una palmada en la espalda enojada. A Mush y Auxiao no le importaba de todos los modos, debería ser visto y ya lo han visto. Así que en lugar de esto, simplemente disfruta del cálido masaje ata encantador Adama. Tsubakibara mira de la voz suavemente la espalda, desde los hombros hasta la parte inferior del trasero. Bueno, el cuerpo maduro y regordete de una hermosa milf lo apretaba por completo con tanta fuerza, que era probable que ocurrieran algunas reacciones. Como cierta torre parada en medio de la bañera, eso hizo que la mujer se detuviera y mirara involuntariamente, tragando con algunos pensamientos inciertos antes de continuar lavando al niño. Aunque la torre erguida era llamativa e imponente, los dos la ignoraron como uno debe ignorar sus problemas. Y así, mira Tsubakibara continuó lavando al niño. Burlándose sutilmente de él. Desafortunadamente, Mush y Auxiao no mostrón ninguna vergüenza o timidez que esperaba. Después de todo, ella no se burló más de él. Él no era el mismo chico que ella conocía. Y ya era bastante indiferente hacia ella, así que ahora que él era algo acogedor con ella y no era tan indiferente como antes, no quería hacer algo que él pudiera odiar. Sin mencionar que ella no era una mujer hambrienta. A pesar de que él tenía una herramienta bastante impresionante. Buen día. ¿Eh? ¿Dormir hasta tarde? Cuando Tsubakibara mira se despertó, el sol ya estaba alto en el cielo. Rápidamente retiró la colcha, dejando al descubierto un gran trozo de piel blanca y delicada en el aire. Como una hermosa obra de arte, incluso el aire parecía tener un toque de dulzura. Mirando la hora, marcaba las 9 de la mañana. Teniendo en cuenta que las clases matutinas en Japón suelen comenzar a las 8, 30, Shiauxiao ya debería estar en la escuela. De hecho, hoy dormía hasta muy tarde y ni siquiera le preparé el desayuno. Mira Tsubakibara se sentó al borde de la cama y comenzó a peinarse el largo cabello mientras hacía señas. ¿Es porque me quedé despierto hasta tarde anoche? Recordando la pequeña situación que la había estado molestando la noche anterior, Mira frunció los labios y sonrió en secreto. Recordó haber dado vueltas en la cama durante la segunda mitad de la noche, luchando por conciliar el sueño antes de quedarse aturdida, donde tuvo un sueño. Al recordar ese sueño absurdo, las mejillas de Tsubakibara Mira se sonrojaron. ¿Cómo pude tener ese tipo de sueño? Podría ser porque vi el suyo. Pero era realmente exagerado y no parecía el de un adolescente. Bueno, llámalo palitos de curry. Parece una forma inofensiva de decirlo. Entonces ya no puedo mirarlo con los mismos ojos que antes, Shiauxiao, ha crecido. Buenos días, Shukia. Buenos días, Shina. ¿Puedes llamarme Chizuru, no te llamo también por tu nombre? Sí, Chizuru. Serizawa Yukia sonó tímidamente pero aún así la llamada por su nombre. Aunque apenas había conocido a su pareja ayer, se había conocido mucho con ellos después de la cena. Escuché del maestro Shirakawa que la escuela se ha ocupado de Tamura con urgencia. No solo fue arrastrado, sino que también se descubrió que había malversado los fondos públicos de la escuela. Parece que tendrá que sufrir en el futuro. Sin embargo, mientras decía eso, la niña vio que Shina Chizuru no estaba tan feliz como esperaba, así que no pudo evitar preguntar. Chizuru, ¿no estás feliz? Ese tipo de hombre no puede volver a amenazarte en el futuro. Es más, aquí está Shiauxiao. No es que sea infeliz, es solo un poco. Suspiro, es realmente desafortunado conocer a un tipo tan desagradable. Shina Chizuru pateó una piedra y suspir con su mochila al hombro. Sí, a veces pienso lo mismo que tú. Conocía a ese tipo de limpiador en la escuela antes, fue realmente asqueroso. La niña tiró de la correa de su mochila. Pero... de nuevo, regresa. Es precisamente porque conocí ese tipo de persona que conocía a Shiauxiao. A veces no puedo decir si mi suerte es buena o mala. La niña inclinó la cabeza. Si no fuera por ese asqueroso chico malo, me sería imposible conocer a Shiauxiao. No habría habido ningún contacto con él. Entonces, de esta manera, realmente tengo que agradecerle a Kitou Masami. Bueno, ciertamente lo hiciste usando un microondas. Shina Chizuru la miró de reojo, observando a Shiauxiao. Yukiya con una expresión tímida, sus mejillas ligeramente sonrojadas, sus ojos literalmente brillando. Una expresión tan inconfundible de enamoramiento juvenil, le era imposible no verla, y los ojos de la niña eran un poco complicados. Shiauxiao, a ti. ¿Te gusta? Ni siquiera era una pregunta. Después de todo, ella había escuchado su confesión ese día. Esto fue solo para confirmar. Bueno, me gusta. Admitió Serizawa Yukiya con franqueza, Shizuru, ¿no te gusta Shiauxiao? Y la mano de Shina Shizuru se presionó. Ah, lo recordé, escuché a Shizuru que parece gustar Tetsukino-sensei. ¿A quién escuchaste? Algunos rumores breves de compañeros de clase. Shiauxiao y otros también estaban hablando. Lo sabía. Shizuru Ushina tenía una expresión extraña en su rostro y era un poco difícil decir lo que quería decir, por lo que solo podía acariciar su rostro frenéticamente. Por supuesto, me gusta el señor Tsukino. En cuanto a Mush y a Uxiao, no me gusta, HMPH. Sacudiendo su cabello, fue solo una negación tsundere. ¿En serio? Shizuru, eres increíble. Siendo que entre nosotros, excepto usted y el señor Shirakawa, todos los demás lo tratan. Serizawa Yukiya estaba preocupada y bajo mucha presión. Tanto Akane como Natsua eran chicas excepcionales, pero además de ellas, incluso su buen amigo Aruno Kasumi, que siempre había tenido una buena relación con ella, también trataba de Shiauxiao. ¿Hay demasiados rivales? La niña estaba un poco entumecida. Tú también lo sabes, Yukiya. Mirándola así, Shizuru la tomó del brazo y le preguntó. Ya que lo sabes, ¿por qué quieres involucrarte? También sabes sobre la relación de Akane y Natsua con él, pero aún así estás lanzando a una trampa. No puedo evitarlo. Ante su pregunta, la niña se rascó la cara con los dedos, bajó la cabeza y dijo en voz baja. Simplemente me enamoré de él. No hay otra manera. Ella no lo sabe, pero así son las cosas. Si pudieras hacerlo todo de nuevo, aún volarías hacia la llama. Shina tenía curiosidad. Probablemente, sí. Respondió esta última y de repente apretó los puños. Si lo hago todo de nuevo, definitivamente será el primero. Punto 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 punto. Esta chica no tiene remedio. Capítulo 124. ¿Quieres que te ayude? Mientras conversaban, los dos entraron al edificio de enseñanza y se pusieron sus zapatos de interior al lado del zapatero. Cuando miraron hacia arriba, vieron el zapatero que Yukiya había abierto, y dentro había muchas cartas de amor amontonadas. Obviamente tan popular. ¿Quién sabe quiénes son estas cartas de amor? Serizawa negó con la cabeza. Después de pasar por tantas cosas, ya no era tan inocente como antes y sabía que había muchos tipos maliciosos en esas cartas de amor. Además, solo necesitó a Shiauxiao. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? ¿Qué deberías hacer? Que sea así. No creo que Akane y Natsua estén muy preocupadas. La niña se puso sus zapatos de interior y mostró una sonrisa amable. No me importa demasiado. Shina Chizuru se quedó en silencio y nadie sabía lo que estaba pasando por su mente. Subió las escaleras hasta la puerta de la clase A y al ver a Serizawa Yukiya, quien estaba a punto de despedirse de ella y entrar al salón, de repente la agarró. Espera, Yukiya, ¿quieres que te ayude? ¿Eh? ¿Qué significa eso? Aunque está bien si no peleas ni agarras así, es mejor tomar la iniciativa en asuntos entre hombres y mujeres. De lo contrario, si quieres llegar más lejos con ese idiota de Mush y Auxiao, será muy difícil si no tomas la iniciativa. Shizuru, ¿por qué lo sabes tan bien? Obviamente no tienes experiencia. Serizawa Yukiya quería reírse un poco. Sin experiencia. Aunque no tengo experiencia, soy mejor que una chica budista como Yukiya. Shizuru Shina habló con las manos en las escaleras. Dada la estúpida madera de Mush y Auxiao y el carácter de esta chica, su relación nunca tendría un gran avance. A menos que ella tome la iniciativa. Ella lo ha visto. Ese tipo es muy tonto, y aunque podría tener una buena impresión de Yukiya si ella no hace nada, seguramente no lo perseguiría. No existe un sistema budista, charlo con él todos los días. Este nivel no es suficiente, no conoces la situación en nuestra clase. Shizuru Shina se frotó las cejas, Akane y Natsua se quedan con él todos los días. Y no solo eso, pensando en su comportamiento ayer en el vestuario de chicas, ella tenía una expresión extraña en su rostro mientras se acercaba y le susurraba al oído. Déjame decirte que ayer esa gente se lo pasó muy bien. Ellos. En realidad, ¿todavía es posible hacer esto? Tengo tanta envidia. Ah no, tengo tanta envidia. Oh, de todos modos, solo tengo envidia. Yo también quiero unirme. Shizuru, ¿por qué me ayudas? Serizaba Yukiya estaba desconcertado. Tal vez sea porque tienes buena personalidad y te llevas bien conmigo inesperadamente. Era solo una excusa, Shina Shizuru no sabía por qué quería ayudarla. ¿En un capricho? Quizás esta era la primera vez que se hacía amiga de alguien, así que solo quería ayudar. Y ahora este amigo está perdidamente enamorado de alguien, a pesar de que la otra parte ya tiene novia. Dos novias, bueno. Entonces, como buena amiga, tiene que hacer planes para esta chica, y si lo logra, tal vez. Entonces, ¿qué vas a hacer? Serizaba Yukiya se conmovió. Encuentra una oportunidad para estar a solas con él, déjamelo a mí, puedo llamarlo durante la hora del almuerzo. Shina Shizuru misteriosamente sacó una pequeña botella de spray, y luego usa esto. ¿Qué es esto? Esto es lo que descubrí ayer. Al escuchar la explicación de Shizuru, la niña se sobresaltó y asustó. Espera. No es bueno usar esto, ¿verdad? Shiauxiao se enojará. Esto también es. ¿A qué le temas? No vale nada. No podemos saber si esto es útil contra él. Si es útil, es solo una oportunidad de conseguirlo. De todos modos, es solo una introducción. Introducción a una relación innovadora. Serizaba Yukiya miró fijamente a la chica que le dio su consejo antes de mirar la botella de poción rosa en su mano. Aunque se sentía un poco desordenada pero, las palabras de Shizuru no eran irrazonables. Con el corazón roto. Pensar en tomar prestado este frasco de medicina para seguir desarrollándolo con él. Eso sería. Bueno, la chica temblaba violentamente. Entonces. Entonces inténtalo. Finalmente accedió a bajar. Al verla entrar a la clase A, Shizuru se despidió con la mano y regresó a su salón de clases. Sentada en su escritorio, echó un vistazo al pequeño asiento de Mush y Auxiao y descubrió que ella había venido a la escuela. Era bastante temprano hoy. Estaba hablando con Natsua, y esta última tenía una brillante sonrisa en su rostro. HMPH, ayer en el vestuario de chicas, debían haber. Echando un vistazo al spray en la mochila, pensó en la apariencia repugnante de Tamura ayer. Aunque, dado sus poderes sobrenaturales, ella no pensó que este spray sería útil contra Mush y Auxiao, pero y si. Y si esto es realmente útil. Se volverá loco como Tamura, ¿verdad? Al pensar en esa escena, su corazón tembló un poco. Pensando en el plan a llevar a cabo a continuación, Shina Shizuru estaba un poco nerviosa y un poco emocionada. No era como si no tuviera miedo, después de todo, ¿qué haría si él realmente se enojara? Si fuera antes, podría hacerlo. Pero ahora no puede soportarlo. Pero por otro lado, ella también estaba emocionada. Parece que está deseando ver a Mush y Auxiao convertirse en esa escena. Oye oye. Después de clase, Shizuru conversó con algunas chicas durante el descanso entre clases, y cuando vio que Natsua, que estaba sentada detrás de Mush y Auxiao, no estaba allí y parecía haber ido al baño, la chica vio la oportunidad. Levantándose de su asiento, caminó hacia él. Eso. Mukun, ¿tienes tiempo más tarde? Shizuru estaba a su lado, vacilando y torpemente. ¿Hay algo mal? Monitora de clase Shizuru, rara vez vienes a mí por iniciativa propia. No me llames monitor todo el tiempo, como si. Sin embargo, mientras hablaba, sus ojos se congelaron. Cayeron sobre su pecho. El uniforme escolar estaba desabotonado y en el interior se veía claramente la huella de un labio. Eso es. Sentirse irritable de repente. Mush y Auxiao, espera un minuto, ¿puedes venir al edificio del club al mediodía? Ven solo, tengo algo de que hablar contigo. ¿No puedes decirlo ahora? Mush y Auxiao miró de izquierda de derecha, sintiendo que algo andaba mal con ella. ¿Esta chica lo invitará solo? Las clases terminarán pronto, ¿qué debería decir? ¿Chizuru Ushina se volvió imponente mientras se acercaba? No debes negarte, debes venir. Está bien, está bien, iré. Eso es más o menos lo mismo. El aura de la niña terminó cuando retrocedió y paró junto al joven, impidiendo sus ojos su vista. Confío mucho en ti, líder de clase Chizuru. Sonido de Mush y Auxiao. ¿Qué, quién sabe la verdad si dice esas cosas a propósito? Shina Chizuru murmuró y regresó a su asiento. Acostada en la mesa, sus mejillas en la curva de sus brazos calentándose cada vez más, sus manos agarrando con fuerza la botella de spray. De todos modos, él no sufre. Capítulo 125. Lo siento. El edificio comunitario estaba ubicado en el noreste del edificio de enseñanza, separado por un patio, y su ubicación general estaba relativamente hacia la montaña trasera de la escuela. Numerosos estudiantes entraban y salían de la zona. Aunque solo era mediodía, muchos estaban reunidos en las aulas del club, compartiendo comidas juntos. Mush y Auxiao no estaban acostumbrados a visitar este lugar. Como miembro del Homecoming Club, cosas como las actividades del club no tienen nada que ver con él. En cuanto al almuerzo, es en la azotea, o simplemente en el salón de clases, o en la cafetería, de todos modos, él nunca comió aquí. Entonces, cuando siguió a Chizuru Shina, sintió un poco de curiosidad. Presidente Chizuru, ¿se ha unido a algún club? No. Entonces, ¿por qué tú? Al mirar las llaves en su mano, Mush y Auxiao inclinó la cabeza. ¿Tienes siquiera las llaves? Es solo que el líder de la clase tiene razón. El llavero hizo un tintineo en su palma mientras decía con calma, aunque la mano de Shina Chizuru que sostenía la llave en realidad estaba sudando ligeramente. La chica que iba delante se cubría cuidadosamente el pecho con las manos, sintiendo que los latidos de su corazón se aceleraban. Su expresión era inexplicable. Luego, mirando hacia atrás con sus grandes ojos y viendo a Mush y a Auxiao siguiéndola sin estar preparada, frunció los labios y su expresión se volvió más complicada. Al subir las escaleras, el paso de la niña disminuyó y la mano que sostenía la ropa sobre su pecho estaba un poco dura. Probablemente estaba atrapada en enredos y tensión. Siempre me siento tan problemático, corría este tipo de lugar a propósito. Líder de clase Chizuru, ¿no me digas que me trajiste aquí solo para almorzar? Tú, lo sabrás más tarde. Chizuru Shina se detuvo ante una puerta y sacó la llave para abrirla. Mush y Auxiao echó un vistazo pero no pudo encontrar el número de la puerta. Esta es el aula utilizada por la agencia de detectives en el pasado, pero quedó vacía después de la abolición del departamento y la he estado limpiando todo el tiempo. Shina Chizuru explicó antes de abrir la puerta y entrar. Estaba realmente limpio por dentro. El espacio estaba vacío pero bien iluminado, con la luz del sol entrando por el alféizar de la ventana mientras las cortinas sondeaban con la brisa. Había algunos escritorios dispuestos en la esquina. Pero Mush y Auxiao todavía no sabían por qué le pidió que viniera aquí. Entonces, después de ir y venir, casualmente colocó el vento hecho por Natsua hoy sobre la mesa y preguntó con curiosidad. Líder de clase Chizuru, me llamas aquí solo. ¿De qué quieres hablar exactamente? ¿Aún tienes que evitar a Natsua y los demás? Recordó que ella solo venía a preguntar cuando Natsua no estaba allí. ¿Había alguna necesidad de ser tan astuto? Yo. Tengo algo que decirte. Chizuru Shina cerró la puerta en silencio y se alejó de Mush y Auxiao. Aunque ella no lo miró, los latidos de su corazón se aceleraron una vez más. Bajó la cabeza hacia la puerta cerrada del aula como si estuviera mirando una pared. Lentamente, mientras su mano temblorosa alcanzaba su ropa. La expresión de la niña se volvió un poco enredada. ¿Qué estoy haciendo, llamándolo aquí solo y queriendo hacerle algo a Mush y Auxiao, haciendo ese tipo de cosas, a pesar de que él acaba de salvarme? Aunque esa profesora fea quería hacerle lo mismo. Ahora ella está haciendo esto. ¿Cuál es la diferencia entre ella y ese eunuco? ¿No era ella la líder de su clase que debería actuar como modelo a seguir, pero ahora? No parece una chica normal en absoluto. De repente se volvió tan extraño, ¿por qué? Es para Yukia. Ayudarla, eso es correcto. Esto es todo por Yukia. La chica intentó convencerse de sí misma. ¿Cuál es el problema? Hablemos. El niño se apoyó en el alféizar de la ventana y miró el paisaje exterior, oye, pero el paisaje aquí no es malo, puedo venir aquí a menudo en el futuro, a la líder de clase Chizuru no le importaría, ¿verdad? Si te gusta, puedes venir aquí en cualquier momento. Chizuru lo miró con ojos inexplicables, se acercó poco a poco y finalmente se paró frente a Mush y Auxiao. Luego extendió la mano y cerró poco a poco la ventana a su lado. Frente a los extraños ojos del chico, la otra mano de la chica permaneció sobre su pecho, apretándolo con fuerza. Sus pestañas temblaron levemente mientras hablaba. Mu.kun, si te hago algo malo, ¿me perdonarás? ¿Qué? ¿Perdón? Rociar de repente, soltó su agarre cuando un pequeño rociador se materializó ante él, emitiendo una niebla rosada que envolvió el rostro de Mush y Auxiao. Mush y Auxiao. Punto interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Chizuru. Punto interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Mush y Auxiao. Punto 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 punto. Chizuru. Punto 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 punto. Mush y Auxiao. Punto exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Chizuru. Punto exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los dos se miraron así, sus expresiones cambiaban con cada segundo que pasaba, y Mush Yauxiao finalmente no pudo evitarlo. ¡Maldita sea! ¡Es realmente inútil! ¡Eh! La chica murmuró antes de que la agarraran por los hombros. ¿Qué me rociaste? Mush Yauxiao sintió que algo andaba mal con su cuerpo. ¡Maldita sea! ¿Qué has hecho? Shinachizuru también sintió que algo andaba mal con su cuerpo. La chica pareció sorprendida. ¡Esto es! Un afrodisíaco especial. ¡Mukun! ¿Te afecta? ¡Maldita sea! ¿Y esta medicina? ¡Joder! De hecho usas este tipo de cosas contra mí. ¿Qué quieres? Y... La cara de Mush Yauxiao se puso roja y su expresión gradualmente se volvió más emocionante a medida que la anomalía en su cuerpo se volvía cada vez más intensa. Una llama ardía en la parte inferior de su abdomen, presionó brutalmente a la chica frente a él sobre la mesa y se acercó ferozmente. ¡Ja! El aliento golpeó su rostro, era un aliento fuerte y masculino. Golpe, 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 los latidos de su corazón, tan rápidos. Los de él también. Este medicamento realmente funcionó en él. ¿No debería ser ineficaz? Es realmente. ¿Qué va a hacer a continuación? ¿Jugarás duro conmigo y me usarás sin restricciones? En esta aula desierta, pedirás inescrúpulos. Pero... ¿Por qué, por qué no siento ningún rechazo? Incluso viéndolo afectado por el efecto de la medicina, sentí un poco de alegría en mi corazón. Yo, ¿qué diablos estoy haciendo? Chizuru Ushina abrió la boca y miró al joven con apariencia de bestia que la miraba ferozmente cerca, sintiéndose lleno de opresión, ferocidad y poder. Se sintió como una ovejita, temblando ante la boca del lobo feroz. No, no fue un temblor sino una anticipación incomparable. El cuerpo tenía sed, las células estaban activas y el estado de ánimo se agitaba. Yo... ¿Estoy deseando que llegue? Es esto. ¿La sensación de un latido del corazón? Ah, resulta que este es el caso. Lo que dijiste es para Yukia, pero en realidad, es solo para ti. Para atraparlo, para tenerlo, le usaste esto a Mush y a Auxiao. La chica literalmente podía ver su otro lado mirándola con una sonrisa desdeñosa. Las palabras parecían duras y de reproche, y la sonrisa parecía burlancia, pero ella no tenía nada que refutar. Después de todo, tenía razón. Soy una mujer tan mala. Shina Chizuru se recostó en la mesa y lentamente cerró los ojos, simplemente aceptando todo. En un estado de ánimo tenso y expectante, esperando que el niño se convierta en un lobo hambriento y se abalanzara sobre ella. Con ese toque de disculpa. Lo siento Yukia. Lo siento. Capítulo 126. Semi-antídoto. Monitor Chizuru, tú mismo te provocaste esto. De hecho, usa este tipo de cosas conmigo. No importa lo que pase después, tú eres quien lo pidió. Hablando con Sanya, Mush y Auxiao se acercó a su rostro al de ella. Bueno. Bueno, no te culparé, todo es mi culpa. Esto es lo que estaba esperando, entonces, ¿por qué debería culparte? Dije que quería ayudar a Yukia, pero al final, era yo quien estaba celoso, y yo era quien quería atraparte. Ella envolvió sus manos alrededor de la parte posterior de su cabeza, permitiendo que el joven se presionara contra ella, con su peso descansando sobre su gran pecho. Tengo muchas ganas de presionar su cabeza contra mi pecho. Sin embargo, mientras pensaba salvajemente, Chizuru Ushina sintió que el peso sobre su cuerpo ya no existía y que el niño ya se había ido. Pero... ¿Eh? Es bueno que conozcas tu problema. Acabo de darte una lección. Veamos si todavía te atreves a usar ese tipo de cosas de manera casual. Cuando abrió los ojos, lo que vio fue la expresión normal de Mush y Auxiao. La niña quedó atónica. Tú. ¿Cómo es? ¿Has tenido miedo? Esa medicina tuya fue efectiva contra mí. Aunque tiene un fuerte poder mental y no se ve afectado por la hipnosis, la medicina seguirá funcionando y, de hecho, fue engañado accidentalmente hace un momento. Pero... Pero, lamentablemente, mi defensa es irrefutable. Hablando, sacó el anillo y lo agitó. Siempre llegó accesorios como este conmigo, así que es una lástima. Hacer click, al verlo romperse, Mush y Auxiao se encogió de hombros. Era solo un accesorio desechable. Mirando estúpidamente el anillo roto, Chizuru levantó la cabeza y miró fijamente al chico frente a ella, incapaz de ocultar su engaño. Por cierto, ¿de dónde sacaste ese spray que acabas de usar conmigo? No pudiste haber ido allí a propósito. Rociar antes de que terminara de hablar, la chica volvió a levantar el spray y lo roció hacia él por segunda vez. El gas rosa flotaba en el aire una vez más. Mush y Auxiao quedó atónito y miró a la chica frente a él, quien frunció los labios con fuerza. Mares malditas. Shin Atsizuru, tú. Lo siento, Mukun, pero yo... No puedo evitarlo. ¿Eres tan adicto a la fumigación? No puedes soportarlo. Estaba realmente enojado. ¿Crees que me engañarán al hacer esto? Eres tan ingéndua, niña. Se burló Mush y Auxiao, se burló locamente, burlándose de sus acciones, su mano temblaba mientras flexionaba sus dedos, todos adornados con diez anillos. No hables dos veces, incluso si terminas de rociar la poción, no me servirá de nada. Ja ja. Todavía soy mejor en eso. Miró a la chica que estaba mirando los anillos en sus dedos. Quería ver su reacción después de ver que ella volvió a fallar la segunda vez y realmente ya no estaba afectada. Pero vio que la chica frente a él él no estaba triste, y mucho menos decepcionado. En cambio, ella lo miró con ojos grandes y llorosos, sus ojos. Gradualmente se volvieron inescrupulosos y su bello rostro se puso un poco rojo. Ja ja ja. Mush y Auxiao, quien se rió durante mucho tiempo, finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Maldita sea. ¿Qué pasó? Cuando miró de cerca, descubrió que ella estaba apoyada en él y que su cuerpo estaba anormalmente caliente. ¿Eh, tú? Mukun, creo que me han golpeado. Estaba sonriendo Shinachizuru. Obviamente era una sonrisa tímida, pero Mush y Auxiao apretó los dientes como si lo hubiera alcanzado un rayo. No usaste el anillo que te di. Lo hice a propósito. Punto 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 punto. Punto 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 Zuru finalmente cambió su expresión y le estrechó las manos con fuerza mientras su pecho se agitaba. No lo quiero. Frente. No quiero esto. Después de gritar, la niña lo miró lastimosamente y se apoyó en él con un cuerpo débil y deshuesado, poco a poco, presionando su frente contra su pecho, inhalando con avidez el aliento y el olor del niño. Sus manos se extendieron para sostenerlo, frotándolo suavemente y exhalando mientras lo hacía. Mush y Auxiao, te quiero. Puedes ser mi antídoto, ¿de acuerdo? Punto 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 punto. El niño quedó petrificado. No quería lastimarte, pero... No sé por qué. Antes solo pensaba en ti como un playboy. Pero ahora me doy cuenta... De este sentimiento. Tal vez fue cuando me ayudaste ayer, fui capturado por ti, idiota. Entonces. No me rechaces. Está bien que me hagas cosas complicadas siempre que quieras. Sus ojos estaban serios mientras decía todo esto. Aunque Shinachizuru se vio afectada por el spray, lo había estado soportando pacientemente. Aunque quería derribar al chico ahora y frotarse sobre él, tenía miedo de que él se enojara y la odiara para siempre. Después de todo, lo que acaba de hacer fue un delito grave. Y no lo negaría. Obligándose a aguantar con su propia voluntad, la chica simplemente se inclinó suavemente contra él, esperando su respuesta mientras el efecto del spray se hacía aún más obvio. Así que el efecto de esta medicina es así. Es realmente poderoso, este tipo de deseo ardiente y ardiente. Si la persona parada frente a mí no hubiera sido Xiaoxiao sino otro hombre, habría caído en un miedo y una desesperación extrema. Pero como es él, no tengo miedo, e incluso estoy un poco feliz. El joven miró profundamente a la chica y leyó la actitud decidida en sus ojos. No fue el efecto de la medicina, sino los sentimientos que tenía Shinachizuru. Respirando profundamente, de repente puso a la niña sobre la mesa y frunció el ceño mientras preguntaba. Chizuru, tú. Fue realmente laborioso, pero. ¿No tienes a alguien que te guste? Idiota, era solo que. Antes solo tenía un vago cariño por el señor Tsukino. Shinachizuru agarró su ropa con fuerza, eres diferente. Ahora, cada vez que pienso en ti, mi pecho. La niña se sonrojó y murmuró suavemente. Ella no estaba mintiendo. Tal vez parecía apresurado, pero sabía que él le gustaba. Ella siempre le ha prestado la mayor atención. Podría haber sido ira, envidia o algo más. Pero sabía que era algún tipo de obsesión. Ella sentía que él tenía lo que ella no tenía y lo envidiaba. Pensar todo por su cuenta, emitir juicios unilateralmente sin pensar desde el punto de vista de otra persona. Por eso, cuando descubrió que quien la salvó era él, sintió que no sabía nada. Luego la salvación de nuevo. Para una chica ignorante que es excluida por todos y no tiene amigos, esto ciertamente parecía un cuento de hadas. De algún príncipe azul. Y luego ella hizo tal cosa. ¿Tú, no me crees? Al mirar la extraña expresión en el rostro del niño, la niña preguntó entre lágrimas antes de mirar hacia abajo. No hables de que él no cree. Hace unos minutos, ni ella misma lo creía. Por eso utilizó este spray sobre sí misma como última medida. Has exagerado tanto que solo puedo creerlo. Mush y Auxiao extendió las manos mientras se quejaba en su corazón. Haciendo todo lo posible para engañarme aquí. También eres el primero en hacer algo así a puerta cerrada. Tsk, no debería estar en este tipo de lugar, pero... Si me niego de nuevo, me temo que llorarás. El caso es que no puedo evitarlo. Las mujeres en este mundo realmente... Todos parecen más atrevidos que los demás, y todos tienen un extraño poder mágico, lo que hace que sea incómodo reprimirse. Desde Akami hasta esta chica. Cuanto intentó soportar. Pero siempre termina así. Oye, mi solemne decisión de no abrir una arena ahora parece ridícula. Tch, así son las cosas. Ahora que hemos llegado a esto, él tampoco sería hipócrita. Una llama furiosa se encendió en los ojos de Mush y Auxiao. Dejó de hablar y la abrazó en silencio. Le tomó la mejilla con la palma y bajó la cabeza suavemente. Mordiéndose los labios. Shiauxiao. Apóstrofo. Las pupilas de Shina Shizuru se encogieron y una enorme alegría brotó del fondo de su corazón. Capítulo 127 y 128 Shizuru Shina, R, 18. Estos dos capítulos son lemon, así que nos los saltaremos. Capítulo 129. Disculparse. Las dos personas que estaban haciendo algunas cosas inexplicables en el salón de clases abandonado no notaron a Serizawa Yukia caminando lentamente afuera. Por supuesto, Mush y Auxiao debería haberlo notado, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. No pude abrir la puerta en ese momento, ¿verdad? Sin mencionar la vergüenza, pero la desgana también es una gran cosa. ¿Por qué pararía las cosas en el medio? Así que déjala escuchar de todos modos. No era la primera vez que alguien lo hacía detrás de la puerta cerrada. Shizuru dijo que estaba aquí. Serizawa Yukia llegó con las manos vacías. Bueno. Ella llegó al edificio del club según el mensaje de texto que Shina Shizuru le envió, sintiéndose un poco nervioso y un poco expectante. Ella dijo que me ayudaría, pero no lo sé. Ese tipo de medicamento debería ser inútil para Shia Auxiao, entonces debería usar conmigo. La niña se sostuvo las mejillas con timidez, su corazón latía rápido, pensando que el spray mágico podría hacerla. Yukia Serizawa no pudo evitar sentirse nerviosa. El salón de clases abandonado que Shizuru mencionó. De pie en la puerta, miró a izquierda y derecha y murmuró, desconcertada. ¿Está eso aquí? Pero la puerta estaba cerrada. Y estaba cerrado. ¿Qué está sucediendo? ¿No estás aquí? ¿Será que llegué temprano? Shizuru y Auxiao aún no han llegado. La niña se apoyó contra la puerta y esperó. Después de unos minutos de espera, revisó su teléfono móvil, pero no había mensajes nuevos. Shizuru y Auxiao no se impacientó hasta que, escuchó un leve sonido desde el salón de clases detrás de ella. ¿Eh? Era este sonido. ¿Qué está pasando? Parece que... ¿Hay un ruido dentro? Abró sus labios rojos con sorpresa antes de taparse la boca con las manos. No, Shizuru y Auxiao están adentro, ¿verdad? ¿Pero por qué estaba la puerta cerrada? Shukia se erizaba, se inclinó más cerca de la puerta, con la oreja pegada a la rendija, cuando escuchó los sonidos del interior. La cara de la niña se puso roja como las hojas de arce en un instante. Realmente está dentro. Son Shiauxiao y Shizuru pero, pero en realidad... Shizuru, ¿qué pasó con ayudarme? ¿Por qué entras solo? Realmente. Al final, lo hizo por sí misma. Entonces, ¿por qué decir que estás haciendo esto para ayudar a los demás y aumentar sus expectativas? La niña estaba llena de resentimiento. Y no sabía qué hacer. Pararse en la puerta, alejarse o tocar la puerta. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el sonido de la puerta abriéndose la despertó sobresaltada. Y todo su cuerpo tembló. Espera, espera, espera. Fue Mu Shiauxiao quien abrió la puerta. Tenía los ojos tranquilos y sabía que alguien había estado parado afuera de la puerta. Bueno. Sabía que era Serizawa, así que no le importaba. Shiauxiao. Serizawa Yukia estaba nerviosa, sin atreverse a mirarlo. Adelante. Espera, déjame limpiar primero. La voz nerviosa de Shizuru Ushina sonó, y Yukia se dio cuenta de que sus ropas estaban intactas y los dos parecían normales, sin signos de desorden. Y la chica no pudo evitar admirar. Eso es genial. ¿Cómo lo hiciste? Era como si nada hubiera pasado, y si no fuera porque Shizuru Ushina ordenó apresuradamente la mesa y el piso, abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco y las voces que había escuchado afuera de la puerta, no habría sucedido. He pensado demasiado en ello. Eso, Shizuru. Lo siento mucho, Yukia. Shizuru Ushina terminó de limpiar, hizo una reverencia y balbuceó una disculpa. No sabía cómo enfrentar a Serizawa Yukia, especialmente cuando escuchó de Mush y Auxiao que había estado esperando en la puerta durante mucho tiempo. Hizo las cosas aún más vergonzosas, y casi quería saltar por la ventana, después de todo, esta ola, esta ola arruinó completamente a Yukia. Diciéndole que se prepare, entonces arrojándola por completo a un lado, ella misma había devorado por completo toda la carne. Si fuera otra persona en lugar de Yukia, podrían haberse vuelto locos. Es solo que ella sabía qué clase de chica era. Amable y gentil. Pero por eso se arrepentía aún más. No, está bien, este tipo de cosas pasaron. No hay nada que pueda hacer al respecto. El carácter gentil de Serizawa Yukia la hacía incapaz de hablar demasiado, especialmente con Shizuru parada allí, inclinándose y disculpándose. Era aún más difícil permanecer enojado. Ella agitó sus manos una y otra vez. Ustedes dos, estaban planeando esto desde el principio. Mirando a las dos chicas, Mush y Auxiao entrecerró los ojos. Estos dos se atrevieron a conspirar contra él. Oh. Shizuru Ushina se sentó a su lado, realmente quería ayudar a Yukia al principio, pero más tarde. Después. ¿Y luego decides hacerlo tú mismo? Mush y Auxiao reconoció su lonchera. Deja de hablar, idiota Kilde. Shizuru Ushina juntó sus manos, Yukia, sobre lo que acaba de pasar. No hay necesidad de decir nada. Aunque estoy un poco decepcionado, puedo entenderlo. Yukia Serizawa negó con la cabeza, su cabello negro se balanceaba mientras hablaba. Debido a que a Shizuru también le gusta Shia Auxiao, por supuesto que no puede evitarlo. Si fuera yo, tampoco podría soportarlo. Mush y Auxiao. Punto 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 punto. No, ¿cuándo te volviste tan atrevido? Es solo que no me lo esperaba. Al principio, pensé que a Shizuru no le gustaba Shia Auxiao, pero al final. Servió la chica al final, terminaste convirtiéndote en nuestra compañera. Yo tampoco esperaba eso. Shizuru Suspid. Muy bien, chicos, Yukia, ¿ya habéis comido? Aún no. Yo tampoco he comido, nos juntamos los dos, así que ella tampoco comió. Mush y Auxiao se sentó a la mesa. Al final, él fue el único que trajo su almuerzo. Así que Shizuru y Yukia se sentaron a su lado, mirándolo expectantes. Los tres podemos compartir una comida. Al final, esto fue lo único que pudo decir. Mush y Auxiao se giró para agarrar una botella de agua y se la entregó a Shina Shizuru. ¿Tienes sed? Tu cuerpo parece un poco deshidratado. Bueno. Dada la cantidad de agua que liberó hoy, él estaba realmente preocupado por eso. La niña agitó la mano y no le importó la pequeña botella de agua que Mush y Auxiao le había entregado. Ella simplemente inclinó la cabeza hacia atrás y bebió. De hecho, tenía sed. Se lo devolvió, y este último, que tomó un sorbo, vio a Serizawa Yukia mirándolo sin pestañear con anhelo en sus ojos, por lo que no tuvo más remedio que entregárselo y verla beberlo. Tres personas compartiendo una botella de agua. Con sus labios color cereza tocando la apertura de la botella, tomó un par de sorbos como si pudiera saborear la dulzura persistente en sus labios. Serizawa nerviosamente se acomodó el cabello cerca de las orejas. Aunque hoy no había pasado nada y Shizuru había tomado la iniciativa. Pero fue agradable sentarse juntos así, compartir una botella de agua y almorzar juntos. La niña pensó para sí misma. ¿Quién hizo esta lonchera? Preguntó Shizuru con curiosidad mientras se inclinaba hacia adelante y abría la boca, comiéndose la albóndiga que Mush y Auxiao le entregó. Fue hecho por Natsua. ¿A qué sabe? Está delicioso. Natsua es realmente buena cocinando. Miró a Serizawa por encima del hombro de Mush y Auxiao. Shukia, deberías intentarlo también. Uh. La niña le dio un mordisco a la salchicha. Está delicioso, pero si somos así. Shiauxiao, no será suficiente para ti. Sabía que Mush y Auxiao tenía mucho apetito. Es suficiente, mi cuerpo es mucho más fuerte que el tuyo, Shizuru, ven más para reponer tu cuerpo. Mush y Auxiao la llenó con otra bola de arroz, tú también, Shukia. Es genial almorzar juntos así. De repente, puedo entender por qué ustedes están en la azotea todos los días. ¿Vamos aquí también la próxima vez? A Shizuru le gustaba el ambiente aquí, y no hace falta decir por qué. Está bien. Afirmó Yukiya, es una lástima que Natsua y Akanen no estén aquí. Se quedan al lado de Shiauxiao todos los días. Shizuru Shina unió sus manos, déjanoslo a nosotros de vez en cuando. Al hablar, notó un grano de arroz en la comisura de la boca de Mush y Auxiao. Shiauxiao, en tu cara. ¿Eh? Está atascado ahí, espera. Shuk. Bueno, qué atrevido. Shizuru era demasiado audaz y, en comparación, Serizaba y Yukiya parecía débil del otro lado. ¿Es este el crecimiento después de que la relación se rompió, o es la propia Shizuru tan audaz? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!